Llorando y con el alma hecha pedazos, mas nunca les reprocho mis heridas. Mira, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lo haríamos olvidar. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda puro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda puro camino que adorarlas. ¡Ay, que no se llamas son!